Buenas tardes compañeras y compañeros, soy Fernando de Supervivencia Buscrap Castellón y voy a haceros una propuesta. Si este mes llego a 300 suscriptores, además de la mochila que vosotros conocéis, que es esta, guachi, que guay, de 40 litros, voy a sortear también esta botea termo que es una pasada. Aguanta sobre unas 8 horas el agua fría o caliente. Podéis llevar café, té, infusiones varias y podéis llevar agua o en mi caso refresco. Porque el refresco para la montaña va muy bien porque tiene azúcar y eso ayuda a reponer la glucosa y es bastante bueno. Muchos corredores de montaña cuando llegan a la meta beben Coca-Cola y se beben. Y luego se pierde una boca, una gota, perdón, uy, me atracan, me atracan todo. Tiene una boca bastante grande que se desenrosca y se puede meter fácilmente lo que queráis meter. Entonces, corred la voz entre los suscriptores de vuestro canal para que se abonen al canal. No los perderéis porque voy a tenerlo yo y vosotros también. Y además sortearemos este mes de la mochila que será para uno de los suscriptores. Y el otro concurso será otra botella para otro de los suscriptores. No lo vamos a poner todo para uno. Está muy bien, eh. Esta es una pasada, es de aluminio, bueno, es pesa, es de 750 mililitros, hay de varios tamaños. La casa es esta. La Coli Mola, Kilo Oscar Lima Lima Yankee, Kilo Oscar Lima Lima Alfa. Coli Mola, K-O-L-L-Y-K-O-L-L-A. Yo os puedo decir dónde la podéis conseguir. Esto vale de 15 a 20 euros, creo, no llega a 20 euros. Y es una maravilla. La podéis llevar también más pequeñita. Las mujeres que lleváis a los niños o los hombres que lleváis a los niños en una mochilita o en un bolso para darle agua a los niños cuando están en el parque. O vais por ahí de compras para tener siempre agua para los niños. Y está muy bien, la verdad. Yo me quiero comprar otra porque es increíble. Hay de muchos colores, de varios colores, color azul, rojo, rosa, azul clarito, plateado, no sé si estará bueno, pero hay bastantes colores para gustos. A mí me gustan más los colores oscuros, me voy a comprar otra de azul, azul o rojo, no sé. Y nada, animaros, suscribiros. Aquí tenéis el teléfono del WhatsApp de la comunidad, de la Hiedra, que quiero que os suscribáis también al WhatsApp porque todos tenéis cabida. El correo electrónico, aquí está el logo. Y suscribiros, suscribiros, suscribiros y animad a otros que se suscriban. Bueno, no os digáis, no, que no tenéis posibilidades. Sí, hombre, sí, quedaremos más sorteos. No os preocupéis. Venga, muchísimas gracias a todos y a todos. Y recordad, la montaña es de todos, no del Estado. Hasta luego.